La tarde del 13 de octubre de 1977, cuatro miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestraban el vuelo 181 de Lufthansa que hacía la ruta Mallorca-Frankfurt reclamando la puesta en libertad de los líderes de la fracción del Ejército Rojo, RAF, por sus siglas en alemán, encarcelados en prisiones de Alemania Oriental. El secuestro del Boeing 737 fue el tercer acto terrorista planificado por la Organización de Lucha contra el Imperialismo Mundial que previamente había secuestrado un vuelo de Air France llevándolo a aterrizar en Uganda, donde fue liberado por el ejército israelí en la llamada Operación Trueno, donde se ultimó a la totalidad de los secuestradores, 45 soldados ugandeses y 4 rehenes, así como al líder de la unidad de asalto israelí, Jonathan Netanyahu, hermano del primer ministro, Benjamin Netanyahu. El segundo intento para forzar la liberación de los líderes de la RAF había sido ejecutado directamente por integrantes de la facción quienes secuestraron al empresario Hans Martin Schleyer en la ciudad de Colonia, concluyendo con su asesinato casi 40 días después de su secuestro. La abducción del vuelo de Lufthansa tampoco tendría éxito en presionar al gobierno de Alemania Occidental para liberar a los líderes Jan Karl Raspe, Andreas Bader, Gudrun Eslin e Imgarten Möller, quienes esperaban su juicio en la cárcel de Stuttgart-Stamheim, donde, presuntamente, habrían recibido la noticia del fallido atentado tras un viaje que incluyó paradas en Roma, Dubái, Oman y, finalmente, Mogadisco, lugar en que un comando de élite alemán ultimó a los terroristas liberando a los rehenes. Según las autoridades alemanas, los líderes de la RAF habrían hecho un pacto suicida tras conocer del fracaso en Mogadisco. Y esa misma noche, cinco horas después de la acción de rescate, aparecerían muertos en sus celdas en condiciones que no pocos consideraron sospechosas o incluso absurdas. Previamente, habrían denunciado la violación y el asesinato de su compañera, la otrora periodista Ulrike Menhoff, fundadora junto con Bader, de la fracción del Ejército Rojo, quien apareció ahorcada en su celda. Y aunque la versión oficial era que Ulrike se había suicidado, investigaciones posteriores revelaron inconsistencias al grado de asegurar que no había base científica para esta afirmación. Más de diez años después de estos hechos, el pintor Gerard Richter presentaba su serie 18 de octubre de 1977, 15 óleos a partir de las fotografías publicadas de los líderes de la RAF. ¿Qué lleva a uno de los pintores más famosos del mundo a realizar una obra que generó tanto admiración como polémica, y que abrió una herida que el gobierno alemán se había esforzado a encerrar de la memoria del público? ¿Qué hay detrás de la serie 18 de octubre de 1977, de Gerard Richter? Gerard Richter Gerard Richter nació en la ciudad de Dresde, cuando era parte de la mallograda República de Weimar, el 9 de febrero de 1932, si bien algunas fuentes dan como fecha de nacimiento el 19 de febrero de ese mismo año. Siendo hijo de Horst Richter y Hildegard Schalfalder, quien lo crió junto a sus hermanos, Marianne, Alfred, Rudolf y Gisela. Su padre, maestro en paro por la crisis de los años 30, mudó a la familia a la ciudad de Reichenau, donde se unió al partido nazi más por obligación que por consigna, lo que llevó al pequeño Gerard a integrarse al preparatorio de las juventudes hitlerianas, donde se enteró de la muerte de su tío en el Frente Oriental y el encarcelamiento de su padre, quien pasó la mayor parte de la guerra preso de los rusos, lo que obligó a su madre y a sus hermanos a volver a Dresde hasta 1943, cuando huyeron a Waltersdorf, escapando por poco del bombardeo de 1945. En el mismo periodo, su tía, Marianne Schalfalder, quien padecía de esquizofrenia, fue asesinada como parte del plan de eutanasia del partido nazi, lo que provocó un efecto memorable en el futuro artista, quien volvería estos recuerdos traumáticos parte de su obra años después. Hacia 1948, abandona la escuela y comienza su carrera como pintor publicitario, como preparación para ingresar a la Universidad de Artes Visuales de Dresde, de donde es rechazado en 1950, haciendo un nuevo intento al siguiente año en la Academia de Arte de la misma ciudad, cobijado por los maestros Carl von Apper, Willis Lomar y Will Grommand, donde realiza diferentes murales como parte de su proceso universitario. Desafortunadamente, la mayoría de estas obras fueron destruidas como represalia de su ida a la Alemania Occidental, cuando el muro de Berlín se volvió una amenaza inminente, si bien una de ellas, Alegría de la Vida, pintada para el Museo Higiénico Alemán, fue descubierta tras la unificación. Tras graduarse de la universidad en 1956, Richter contrae matrimonio el año siguiente con Marianne Euffinger, llamada Emma, hija de Heinrich Euffinger, uno de los responsables del programa de esterilización y eutanasia en el periodo nazi. Condición que Richter ignoraba al momento de su compromiso, obviamente. Ese mismo año, y hasta 1961, Richter participa como maestro en la Academia de Dresde, adoptando un estilo realista, trabajando motivos tan dispares, como el retrato, el autorretrato, y las vistas aéreas de la ciudad, así como algunos murales de corte socialista que lo ponen en el ojo público. Como resultado, Richter toma la decisión de emigrar lo antes posible, y tras una breve estancia en la Unión Soviética, cruza a la Alemania Occidental dos meses antes de la construcción del Muro de Berlín, refugiándose con los padres de Emma en Oldenburg, para establecerse en Dusseldorf, trabajando en la Academia de Arte Local, conservando su puesto hasta 1993, con esporádicas participaciones en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo, entre 1967 y 1971. Para este punto, la obra de Richter ya era reconocida tanto en el ámbito académico como en el medio de la pintura, cosechando una bien merecida reputación de ecléctico, y experimentando constantemente con diversos estilos, siendo el fotorrealismo, a partir de imágenes publicadas en la prensa, uno de sus sellos distintivos. Como puede apreciarse en los múltiples trabajos de la década de 60, donde mezcla imágenes de aviones de combate con retratos de la alta sociedad, a la par de experimentos abstractos presentes en su serie de colores, paisajes y escenas metafísicas, que cuestionan los alcances de la realidad dentro de la pintura. Esta necesidad de explorar los límites de la plástica y cómo transgreden la vida cotidiana, los llevan a refinar su técnica para producir elementos de un realismo inaudito, del que surgen obras como la ya clásica, desnudo bajando las escaleras, leyendo, velas, o el evocador retrato de Betty volteando hacia atrás. Sin embargo, es la obra Bebé con su tía Marianne de 1965, donde somos testigos del profundo compromiso del artista con la memoria, así como un precedente de las obras, que retumbarían en lo más profundo del alma alemana, 23 años después. En esta pintura, un bebé sobre un montón de almohadas mira de costado, mientras que una niña, extrañamente envejecida, desvía la mirada con una sonrisa ambigua, acentuada por la atmósfera brumosa que cubre de un velo impenetrable la imagen. El niño es el propio Richter a la edad de cuatro meses, y la pintura es la interpretación de una fotografía familiar de 1932, donde la niña detrás de él es ni más ni menos que Marianne Schoenfelder a los 14 años, la misma que moriría víctima de eutanasia. Herr Heide gravita sobre el mismo tema a partir de una fotografía de prensa que anunciaba el arresto del doctor en medicina Werner Heide, uno de los principales perpetradores del plan de eutanasia. Richter ejemplifica el olvido selectivo de la sociedad alemana y las consecuencias de ésta alrededor de la impunidad y el suicidio. Heide se ahorcaría en su celda en 1964. Este confrontar a la muerte y acentuar el recuerdo se repetirá, si cabe con más fuerza, en la serie de 1988. Como cualquier ciudadano alemán, Richter no era ajeno a la tensa situación política de su momento histórico, y en el periodo intermedio entre Hamburgo y Colonia, asiste con preocupación al origen de la RAF en la década de 1960, como respuesta a la brutal represión de las protestas de exiliados iraníes y estudiantes en contra de la visita del Shah de Irán en 1967, que concluyeron con la muerte por disparo de arma de fuego del estudiante Beno Onesor y el posterior atentado contra el líder estudiantil Rudi Dutske, lo que motivó la radicalización de sus colegas, encabezados por Thorwald Proll, Horst Sonlein, Gudrun Eslin y Andreas Bader, al que eventualmente se integraría la periodista Ulrike Menhoff, cerebro detrás de los múltiples atentados con bombas que fueron perpetrados por el grupo en contra de edificios militares de los Estados Unidos en Alemania, estaciones de policía y periódicos de extrema derecha, así como robos a bancos y secuestros con los que financiaban su organización, llamada también la banda Bader Menhoff. A partir de estos trágicos sucesos y a más de una década del controvertido suicidio de los terroristas, Richter reflexiona sobre la vida y la muerte de sus principales líderes por medio de obras monocromáticas que evocan su origen fotográfico, una metáfora visual que en palabras del artista ilustra el destino de cualquier ideología basada en la inhumanidad. Repartidos en las 15 piezas, los líderes de la RAF se desvanecen en el blur característico del autor, eliminando la personalidad de los actores, apenas reconocibles en títulos impersonales. Únicamente Menhoff y Eslin tienen rasgos que permiten identificarlas. Tres de los cuadros de la serie comparten un mismo nombre, Tote, Muerte, que presenta una vista lateral de la cabeza de Ulrike Menhoff acostada de espaldas. En su cuello, la marca del ahorcamiento secciona la cabeza sobre el fondo oscuro, que se extiende más allá de la foto original. Variando el tamaño, las tres imágenes modifican la escala en una repetición que se antoja casi cinematográfica. En la siguiente pintura, colgado, un óleo de 200 por 140 centímetros, la sombría figura de Gudrun Eslin flota rodeada por una niebla sobrenatural. Su cuerpo apenas es reconocible en las pinceladas vibrantes que eliminan las formas. A un lado, una cortina se transmuta en una amenazante silueta que engulle poco a poco la imagen que precede los cuadros Hombre Derribado 1 y 2, donde el cuerpo de András Bader yace lánguido en el piso de su celda. A partir de fotos periciales, Richter repite la extraña imagen del líder en un charco de su propia sangre, con la mano izquierda aún sujetando el arma suicida, que según la versión oficial, se habría victimado disparándose a sí mismo con la zurda en la nuca, dejando un orificio de salida en el cuello. Lo complementa a la obra Zelda, una representación de gran formato del espacio donde fue hallado el cuerpo de Bader, dominada en su mayor parte por una biblioteca a la que se le había dado acceso dentro de la cárcel. Continúan las tres pinturas bajo el título Confrontación, cada una de 112 por 120 centímetros, a partir de fotos del arresto de Gudrun Eslin, quien mira con un extraño gesto a medio camino entre el cinismo y la coquetería, para después desviar la mirada con una sonrisa que se antoja a fatídico presagio del desastre. Una sensación compartida con la obra Retrato Juvenil, donde Ulrike aparenta mucho menos edad de la que tenía al momento de su muerte, y cuyo origen probablemente se halla en las fotos para promocionar su película Bambule, un documental crítico sobre las condiciones de la educación en Alemania. Sobre esta obra, Martin Hennach escribió, Ninguna otra imagen muestra al sujeto con tanta claridad. Presente, pero sin trabas en su juventud, Ulrike Menhoff mira el espacio del espectador desde el negro del fondo. La mirada indica una confianza soñadora, como en ningún otro cuadro, la figura prevalece sobre la textura del desenfoque y señala un remanente de inmediatez. Una franqueza que niega toda la serie en su tematización de la comunicabilidad mediada. Esta claridad se transfiere al aparentemente humilde tocadiscos de 62 por 83 centímetros, dentro del cual Bader habría pasado clandestinamente el arma con la que se quitó la vida, y con cuyos cables, Eslin aparecería colgada de los barrotes de su celda. Un silencioso catalizador del drama que yace inerme en una esquina de la prisión. Funeral, la más grande de la serie con 200 por 320 centímetros, exhibe una imagen borrosa de los entierros de los terroristas a los que asistieron cientos, si no miles de dolientes anónimos que festejaban a los fallecidos como mártires laicos, víctimas de una ejecución extrajudicial. Sus féretros son claramente reconocibles en medio de la interferencia originada por el movimiento general de la imagen que da la impresión de transmitirse en una pantalla. Finalmente, las obras Arresto 1 y 2, cronológicamente las primeras de la serie a partir de una fotografía de 1972 de la acción policial orquestada para detener a Mains, Bader y Raspe, apenas perceptible gracias al título y las referencias mecánicas, donde el Blur está tan presente que la vuelve una obra abstracta, un origen apenas perceptible del otoño alemán. Como no podía ser de otro modo, la obra de Richter produce un gran escándalo tanto en el medio artístico como en el público en general, cuando es exhibida en el museo Haus Esthers de Krefeld en 1989. Se le acusa de hacer apología de la violencia y de enaltecer a terroristas de izquierda radical como si fueran héroes sociales. Se exige cancelar la muestra y se intenta boicotear su presentación en Frankfurt sin éxito. La obra sale de Alemania y es presentada en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres y posteriormente en el Museo Boyman de Rotterdam antes de visitar Nueva York, Montreal y Los Ángeles para finalmente ser vendida al MoMA por 3 millones de dólares en el año de 1995 en un evento en el que se le cuestionó sobre el mensaje de las obras y si consideraba que la fracción del Ejército Rojo había sido víctima de su propia ideología. Richter, famoso por evadir las entrevistas, declaró sin dudar sobre su trabajo. Ciertamente lo fue, pero no víctima de una determinada ideología de izquierda o de derecha, sino de un comportamiento ideológico en general. Mi obra tiene más que ver con el eterno dilema humano, revolucionar y fracasar. Este críptico argumento nos da pie para entender la preocupación del autor sobre la condición humana y su necesidad de rebeldía, así como de los peligros de los extremos que originan el acción brutal cometido por ambos bandos en uno de los momentos más oscuros de la historia moderna de Alemania. Por otro lado, y a pesar de la prensa que condenó la obra de Richter, la misma no tiene un comentario político claro, al no adjudicar a las imágenes más valores que los que originalmente poseían las fotografías de prensa o de registro forense. Es la misma elección de las imágenes por parte del autor lo que da el acento sobre un hecho y al mismo tiempo un contexto histórico. En este aspecto, la obra de Richter se enmarca en una tradición de la pintura del horror, cuyo argumento principal es el reclamo a la desmemoria como catalizador de la reflexión sobre la ceguera colectiva. El ciclo del 17 de octubre está hecho para obligarnos a recordar y cuestionar nuestros propios valores y adherencias por medio de ese poder evocativo que posee la pintura cuidadosamente realizada donde cada pincelada, cada elemento, cada mirada nos lleva a vernos a nosotros mismos como consumidores de un arte que es mucho más que un simple espectáculo. Tal es el poder de la extraordinaria obra de Gerard Richter. ¡Gracias! ¡Gracias!